Bueno, pues lo primero, agradecer a los medios que estéis aquí en esta visita que estamos haciendo a la Casa del Parque, en concreto, del Parque Natural de la Montaña Valentina. Agradecer al alcalde por su acogida y su presencia, también a la vicepresidenta de la Diputación, a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, agradecer también al de la Oterritorial, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, y bueno, a Guillermo Palomero, presidente responsable de la Fundación Oso Pardo y demás personas que están con nosotros. Bueno, hemos venido a hacer una visita, una visita en un momento ideal, la visita a los espacios naturales, a las infraestructuras de los espacios naturales, son especial 20 dones en verano donde el uso público se multiplica. Por hablar de lo general o particular, partimos de un Castilla y León que se caracteriza por que su riqueza natural es uno de los signos de identidad, que está en el propio Estatuto de Autonomía. No es para menos un territorio de 95.000 kilómetros cuadrados en el que su 26% o algo más es Red Natura 2000, un territorio que tiene 120 zonas de especial conservación europeas, 70 zonas de especial protección de las aves. Estamos hablando de un territorio con 32 espacios naturales declarados protegidos, tenemos dos parques nacionales, dos parques regionales, 13 parques naturales y otras figuras como los monumentos naturales y otras figuras de reserva. Y hablamos de un Castilla y León en el que la Junta ha tejido todo este espacio natural con 56 infraestructuras, entre casas de acogida, casas de interpretación, casas del parque como esta en la que nos encontramos, aulas de naturaleza, aulas del río, parques temáticos, es decir, 56 infraestructuras que acogen cada año a los visitantes y hay que recordar que Castilla y León es líder en turismo interior y ha marcado nuevamente ese liderazgo en junio con un incremento de un 8,3% respecto al año anterior y concretamente los espacios naturales de Castilla y León declarados reciben más de 3 millones al año de visitas y estas infraestructuras son visitadas por casi medio millón de personas al año. Creemos que son unas cifras muy relevantes de la potencia que tiene Castilla y León en materia turística desde el punto de vista del medio natural que es uno de sus recursos más relevantes económicos y sociales. Descendiendo ya a Palencia, Palencia es una provincia con cinco espacios naturales declarados y nos encontramos aquí en la casa del parque de uno de ellos, del parque natural de la montaña Valentina, que es ideal, es un parque que tiene numerosas infraestructuras, tiene 175 kilómetros de senderos, algún sendero, alguna senda de más de 50 kilómetros y una serie de, repito, de atractivos muy relevantes para el visitante. Aquí estamos en esta casa del parque donde desde septiembre de 2020 hay una exposición titulada Zona Oso. Hay que recordar que el oso es una especie que está en peligro de extinción, el oso pardo, y que gracias a la acción público-privada que ahora comentaré, pues en la Cordería Cantábrica y a la unión de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantábrica y Castilla y León, se ha recuperado la población, se ha asentado la que había en la parte occidental, con en torno a 250 ejemplares, y se ha recuperado y mejorado la población de la parte oriental, la parte que corresponde a Palencia y a Cantabria, donde había apenas 50 ejemplares y ahora podemos contar con más de 120 ejemplares. Y además, desde el punto de vista biogenético, se han unido las dos zonas y ya se ha atestado genéticamente que hay interacción y que, por tanto, hay un corredor oso en esta cordillera cantábrica que yo creo que es un ejemplo de conservación muy importante, que lo debemos a muchas cosas. Lo debemos al trabajo de la Fundación Oso Pardo, aquí está Guillermo Palomero, que ha colaborado y que colabora de forma extraordinaria con las administraciones y, concretamente, con la Junta de Castileón en esa labor. Se debe también a las patrullas Oso Pardo, que tenemos específicas en la Junta de Castileón, en varios territorios, entre ellos aquí en Palencia, que colaboran no solo a hacer un seguimiento y control de la población y de sus hábitats, sino a buscar la mejor consistencia con el hombre, porque, en definitiva, cuando aumenta la población, aumenta también la interacción, la cercanía del oso a las zonas pobladas. Y, bueno, ayer, precisamente, estuve en Alto Sil, en Palacios del Sil, hablando sobre este tema y tratando los recursos que tiene la Junta al respecto. Esta exposición es una exposición exitosa. Recordábamos antes, en las conversaciones, que desde septiembre de 2020, que se puso en marcha, ha recibido más de 28.000 visitas. Llevamos ya más de 8.000 en este año, en 2023. Y, bueno, el éxito del oso Pintojo, que tenemos aquí detrás, naturalizado, que es ese oso que atacó a una hembra con sus osernas y que se despeñó y murió. Una imagen que grabaron unos montañistas y que dio la vuelta al mundo. Y que, bueno, se tuvo la idea de naturalizar ese oso, un ejemplar extraordinario de oso parado que tenemos aquí detrás. Y que es un atractivo también de esta casa del parque. El compromiso de la Junta de Castilla y León con las infraestructuras de los espacios naturales es muy importante. El año pasado hicimos una inversión de 6 millones y medio. Y aquí, en la zona de Palencia, tenemos previsto una inversión muy importante, en torno a 5 millones de euros en distintos recursos que están en distintos estados. Ahora mismo está en ejecución una senda importante, una senda circular, una de las muchas que tiene como recurso la montaña palentina, la senda llamada de la venganza del conde. Una senda que está en un ámbito muy bonito y que conviene visitar San Salvador de Cantamuda. Y que, bueno, es una inversión relevante que está ahora mismo en ejecución. Tenemos también en licitación dos actuaciones muy relevantes. Primero, una adecuada señalización de los espacios naturales en las carreteras de Palencia. Si no se identifica bien, se pierden recursos, se pierden visitas. Por lo tanto, es una actuación importante con casi 400.000 euros de inversión. Tenemos también en licitación el equipamiento de uso público, varios equipamientos en Balañosera. Ahí vamos a hacer una senda circular, un aparcamiento y también un mirador, que va a ser un gran atractivo turístico también. Está también preparado, solo pendiente de permisos, el proyecto. Y, por lo tanto, para su dictación y ejecución, una senda circular en el pantano de Ruesga, que también es otra infraestructura que va a ser muy visitada porque va a ser espectacular. Y después tenemos en redacción distintos proyectos. Está en redacción ahora mismo el proyecto de equipamiento de la Casa del Geoparque de las Loras, uno de los dos geoparques que tiene Castilla y León, que está aquí, comparte palencia con Burgos. Y también es el centro de visitantes y de acogida del Parque Natural de Cobalagua y Las Tuerces, no muy lejos declarado por parte de la Junta de Castilla y León, y que tiene un gran atractivo. Tenemos también en marcha proyectos de distintos puntos de observación de fauna. Y también algo muy importante en el Valle de Pineda, que es también un alojamiento que se junta también con la restauración de un camino levaniego, con nuestros hermanos cántabros, y que va a tener también un gran atractivo, un conjunto de infraestructuras que va a suponer esa inversión de en torno a 5 millones de euros, con la colaboración en el caso del camino levaniego del Gobierno de España y de su programa Caminos Naturales, y que va a suponer más atractivos a un paraíso como es la montaña palentina, a un paraíso como es Valencia y como es este norte de Valencia y Cervera de Rizuerga, como capital de este norte. En definitiva, este es el mensaje. El mensaje es vengan a Castilla y León, visiten nuestro territorio que tiene un medio natural sin igual. Tenemos una biodiversidad única y tenemos, por lo tanto, unos atractivos para vivir en salud, en naturaleza, a disfrutar más allá de las playas, que está muy bien, pero hay que visitar el interior, y visitas no solo desde fuera, sino desde Castilla y León, que muchas veces los ciudadanos de Castilla y León acometen grandes viajes al exterior, incluso de nuestro país, cuando lo conocen en su provincia, cuando lo conocen en su territorio, y les animamos a que lo hagan. Aquí les esperamos para ello. Gracias.